No sabía teclear, y por un pendejo, está en media hora haciendo cola. Ajá, y eso es lo... Líbrame Dios de un pendejo. Lo peor que nos puede pasar ahora, que alguien tonto nos quite nuestro tiempo, maestro. Líbrame Dios de un pendejo en esta vida, porque no quiero un pendejo más. Ay, no, pero pues, ni modo. A veces se tiene que lidiar con ellos y a veces se tiene que... No, se le pide a Dios todas las mañanas, líbrame Dios de un pendejo, porque no quiero lidiar con un pendejo más. Y Daniela Romo estuvo feliz de volverlo a recibir en Hello Dolly. Uy, sí, pregunté por su mamá, Doña Pelos. ¿Qué le dijo? Está con su hermana Patty. Ah, ok. Allá en un lugar de la provincia. En Veracruz, creo. Ajá, este, Doña Pelos ya está muy grande. Pues sí, es una señora más de 90 años, de más de 90 años. Está muy grande y este... Sí, Daniela, ¿cuántos tiene? Pues Daniela casi 60. Casi 60. Aquí tengo una foto que me mandó Daniela de Doña Pelos. Hoy que te la enseño. Que era una mujer guapísima y que seguía a Daniela a todos lados. Siempre es una mujer que estuvo muy orgullosa siempre de su hija. Siempre de su hija, dio todo por su hija. La acompañó, la... Están en Querétaro. ¿En Querétaro? ¿A dónde voy a ir? Ay, qué padre. Voy a la fiesta de las Chaves. A un cumpleaños en las jefas, amigas mías, del cine. Aquí está Doña Pelos, mire, ya está muy grande. Ay, sí, ya está enorme. Sí, ya está muy grande, ya. Pero qué bueno que está con su hermana y sus jóvenes. Qué guay, qué bonita familia. Todos son partes. Allá, Daniela Triunfana, en el teatro. Se le agradece. Mira, tuvo cáncer. Tuvo quimioterapias. Este, no está amargada. Está sonriendo la vida. Está haciendo un papel bien difícil que hay que cantar, bailar, brincar. Sí, de hecho yo hasta traigo aquí porque me encanta, me encanta y no es mentira, pero me encanta y traigo hasta el disco. Ah, claro, está bien bonito el disco. El disco le quedó muy bonito. Le quedó muy bonito el disco, se les agradece el disco. Sí. Y el disco lo traigo escuchando porque no lo trae aquí. Pero todos se ven guapísimos. Todos se ven guapísimos. Pues claro, todos son muy guapos. Esos ocho es guapo, como de que no. Y excelente persona, uno se lo encuentra, lo saluda a uno. Gloria Aura, ya la bauticé yo como la estrella especialista en esos papeles que de pendeja, con lentes, lo sabe hacer muy bien. Es una especialista. Mira, yo Gloria Aura... Me encanta la dupla que hace con Marisol del Olmo. Ah, le dije a Gloria Aura, ¿te acuerdas cuando me presentó tu mamá contigo en un restaurante de Polanco para presentarme a su retoño? Que iba a empezar a cantar. Esa tarde recibimos la noticia de que habían matado a Paco Stanley. Ay, qué barbaridad. Así fue como nos conocimos. Yo a Gloria Aura la conocí. Ay, que era pues tu mamá. Gloria Mayo la conozco desde que era la buenona de la universidad. ¿Por qué será buenona? Guapota. Guapa, de buen cuerpazo. Y como su mamá, guapa, hermana de Fernando Riva, el compositor de Besos de Ceniza, Alma Quebradiza. Compañero mío de la Facultad de Filosofía y Letras que ya murió. Y compositor de Morir un poco, el tema que se quedó con Lucía Méndez, que se quedó con la entrada del extraño retorno de Diana Salazar. También agradezco las palabras de Lucía Méndez en estos días de apoyo. Unas palabras hermosísimas. No las puedo poner al aire porque... Ahí se demuestra cuando alguien es amigo, ¿no? Cuando alguien es amigo, están con uno en las buenas y en las malas. Y se le agradece a Lucía también. Y que tenga mucho éxito en su proyecto. Que yo no pude entrarle... Pues no, no... Son cosas que a veces ya están establecidas. Uno tiene que ir por otras cosas. Y yo estoy muy metido en mi novela. Salgo por mi vida. La nueva que ya empecé a escribir. Y viene un nuevo proyecto. Entonces, ahorita va a aprovechar a atender a mi madre, que la tengo alejada de doctores. Y nada, el horario que yo tenía en el otro programa era horrible. Sí, porque además de parte del día... Yo estoy acostumbrado a trabajar en la mañana. Regreso a un programa de los que yo sé hacer muy bien en la mañana. Para que yo llegue a las 12 del día y ya esté en el Sport City practicando deporte. Venga yo aquí, coma y duerma. Y después de dormir me sienta como ahorita. Bien. Y pueda ver algo de serie. Intenté ver la serie Tijuana. Esa no la he visto. Está en Netflix. Es sobre el asesinato de un periodista. Pero tenía trabajo pendiente que era lo de Kevin Hall a la revista. Y tuve que venir y suspendí. Arrancó bien. Está Damien Alcázar, que es muy buen actor. Está mi amiga Claudette Maillet. La que trabajó conmigo en Amor de Barrio, que hacía Delfina. Que hizo... Ah, ya la recuerdo a ella. Era dos, tal, dos. Agua para chocolate, la que se calienta cuando los pétalos de rosa y que se va con el militar encuerada, que se empieza a bañar y empiezan a arder. Qué bonita película. Pido el rescate de esto. Por ahí voy a platicar con Sergio Mayer. Tengo una cita. Ay, qué bueno. En la que le pido muchas cosas a favor del cine mexicano. Entonces, el rescate del original de Como Agua para chocolate. La película de tres horas cuarenta y cinco minutos. Y que además no les cuesta nada hacerlo, por favor. No es que la cortaron, este, quién tiene la copia completa. Es un proceso de investigación. No es nada más de decir, pásame la copia, Raúl. No. No. Tiene que investigarse quién y dónde está la copia completa. Que también lo pide la autora. Pues sí, porque ni ella sabe. La señora Esquivel está pidiendo también esto. Estamos pidiendo muchas cosas. Todo a favor de la cultura. A favor del espectáculo. No hay odios. No hay rencores. Yo no tengo esa mentalidad. Y no hable mal de los niños lindos. Simplemente dije... Pues que les faltan todavía tablas. Qué bueno que están ahí en el que... No, es que después de ver a los de Ergonautica, que son unos actores que hacen cosas chingonas allá en Querétaro. O Naranja Mecánica. O Naranja Mecánica. Que son de la misma edad. Que son jóvenes. Milenio. Pero ahí vemos que mucha gente que nada más hace telenovelas, pues nada más hace telenovelas y no sirve. Pues está Pierre Louis, que él sí hace telenovelas y que ahora sí le dijeron, aquí tienes un trabajo especial y se llama Ergonautica. Y lúcete cabrón, quítate la camisa, vete guapo, déjate seducir por las arpías, por los dragones, por los duendes, por los dioses, y bate a los cielos y desciende a los infiernos. Buenísima obra. Buenísima. Pues hay que irla a ver, hay que estar al pendiente. Yo me fui a ver, maestro, la obra que todo... que sale mal. ¿Y por qué sale mal, cuéntame? Es una obra que... Que ha tenido mucho éxito. Aunque ha tenido mucho éxito, una obra cómica, este... Ellos tratan de montar una obra de teatro. Y todo sale mal. La cual no puede porque todo sale mal. No, Tok Tok nada que ver, eh. ¿No era una obra de teatro también Tok Tok? Sí, pero Tok Tok habla de los, este... Clicks que tenemos, de los, estos, este... Manías que tenemos. Esta no, ellos quieren montar una obra. ¿Quién la vi entonces? ¿La hizo Susana Alexander? No, esa es el... La del té, ¿no? Ah, que también era lo mismo. Que también era muy por el estilo. Una, una. Pero aquí todos los actores salen... Y que no salen, y que todos salían mal. Y todos, la obra que salía mal. Igual en la de Susana Alexander. La de Susana Alexander eran locos por el té. Ajá. Y también era un... Donde era una diva que no, este, este, que estaba conforme con como salía la obra de teatro. Con este Gustavo L. Haaf. Y aquí es la obra que sale mal. Es igual que en montar una obra. Pero, pues, todo le sale mal. Son malos actores, son malos, este... Así era la del té. Así era como la del té. Todos eran los actores. Pero nada que veré... O sea, son del mismo estilo... Es la misma trama. Pero no, nada que ver, las dos son totalmente distintas. Es la misma trama. Y se va a reír completamente. Completamente con la obra que sale mal. Yo se la garantizo. Pero ya la vi. Es la misma que vi con Susana Alexander. Parecida. No, no, nada... No tiene nada que ver las tramas de las obras que quieren montar. Por eso son totalmente diferentes. Pero en la esencia es la misma. En la esencia son la misma de que se... Sale todo mal. Sale todo mal en la obra. Y que es muy divertido. Con Susana Alexander estaba muy divertido. Sí, Susana Alexander... Es que... Yo no sé por qué la catalogaban nada más como actriz serie. Así es una excelente comediante. Está haciendo comedia, cosas de papá y mamá. Voy a ir a verla con mi amigo Jorge Ortiz de Pinero. Que también está tan lejos, en el Royal Pedregal, allá al sur. Esa sí está en casa de la chingada. Sí. Entonces... Esa está en casa de la chingada. Pero le quitaron el teatro a la laida Ascensores. Sí, pues sí. Y tiene el pinche teatro cerrado. Cuando Jorge lo tenía lleno. Y la política esta que... Y estaban trabajando y tenían gente y todo. Entonces... Y veo que fuiste a ver asesinato en la mansión. Es la misma obra que quieren montar precisamente. Ah, dan dos programas. Sí, dan dos programas. El de la obra que sale mal. Ah, esto está más explicado. Y esa es la obra que sale mal. Precisamente. Y sale un perro. Y sale un perro. En escena sale el whisky. No, el perro nunca sale en escena. Pero sí, este... No sale la pirinola. No sale la pirinola. Y está la foto ahí. No sale la pirinola. No, no sale la pirinola. Debería salir. Sale en foto, sale en foto. Hablan de la pirinola. Hablan de la pirinola y todo. ¿Y estos son los actores? Pues, entre ellos está este... Son los actores que se presentan. Juan Carlos Medellín. Arturo Chávez. Iván Carvajal. Daniel Haag. Adriana Velázquez. Majo Pérez. José Luis Juana Rodríguez. Adily Alvarrán. ¿Quién produce? Produce Billy Robson. Este. Era donde estaba su esposa. Donde estaba. Claudia Álvarez. Donde tuvo un accidente. Sí. Precisamente porque la obra sí es bastante accidentada y todo. Tuvo un accidente. Ya no regresó. Se pegó en la nariz. Se fue a operar y ya no regresó ella. Pero las actrices que se quedaron en su lugar. ¿Y les va bien? Están muy buenas. Les va muy bien porque el teatro está. Lleno. Está reventado. ¿Es el teatro uno? Es el teatro dos. Centro cultural dos. ¿No es de Go? Sí. También aquí es el Go. Entonces. Con ellos se asociaron para poder presentar la obra. Y está muy bien. La obra está muy bien. Vale la pena porque es lo que queremos. Diversión. Reírnos. En este México que ya es una locura total. Pero. Lo que sí no puedo creer. Romel Juli está en calzones. Y en el foro Lucerna. Hay que ver. Pues. Yo vi un Romel Juli hace tres años. Que me encantó. ¿Te acuerdas? Que hasta compré el libro. Sí, sí, sí. Que también está pendiente de su visita desde hace varios años. Ajá. Este. Casana Shangherotti. Y estaba extraordinaria. Estaba muy bien puesta. Y este Romel Juli está como que no me late. En calzones. Pues sí. Entonces se me hace raro. Pero pues ahora sí que. No, y después de haber visto la otra. Que era un texto que modernizaron. Que hasta un libro sacaron. Volverse a atrever a poner Romel Juli. ¿Qué adaptación es? No dicen. Sé que están en Lucerna. Sí. ¿Qué adaptación es? O se van el 5 de mayo. Pues ya se van. No se me antoja. Así en calzones. Pues no. Está muy rara, ¿no? La publicidad. Y él se ve como chino. Entonces, pues. Es lo. Luego lo que uno no entiende. De ese tipo de publicidades. Que. Llegan a ser de las obras. Y el cartel es importantísimo, maestro. Porque si el cartel no está bien. Pero les va bien porque es el foro. Lucerna. O sea, es ahí arriba. Se anda a presentar un día. ¿Qué día se presenta? No, tres días. Viernes, sábado y domingo. Ah, ok. Dos. Es allá arriba. Es arriba donde está Argonautica. Argonautica. ¿Qué días estás presentando? Y está el feo. Donde está mi amigo Reinaldo Rosaldo. Que debería verlo. Él está miércoles y jueves. Él sí está en el Teatro Milán. Abajo. Ajá. Que además es muy buen actor. Con Karina Gidi. Que la tuve yo en Amor de Barrio. Y está Reinaldo Rosaldo y Sergio Bonilla. Y me lo encontré. Y me dijo. Que qué placer verme. Que cómo le hago para verme siempre lutilante y joven. Cuando él hasta cirugía plástica se hizo y no logra verse bien. Ajá. Bueno. Esto fue lo que. Hay mucho teatro. Se puede decir que tenemos mucha variedad. Y que el público joven está acudiendo a ver el teatro. Está acudiendo. Y se ve bonito el teatro y lleno. Y que lo está descubriendo el público joven. Porque decían que el teatro era para viejos. No. Pues no. Porque la gente está yendo. La gente joven está yendo a ver el teatro. Si no lleven niños bebés. A Haroldo le llevaron uno de brazos. De tres años. Sí. Sí. Y el mochillo. Eso dio mucha guerra. Y atrás de él estaba una señora de edad que fue en ciña de ruedas. Y le decía al niño que se estuviera quieto. Y la madre le valía madres. Qué horror. Ya sabes. Maleducadas. Pues sí. Maleducadas hay por todas partes. Ay maestro. Qué horror. Y criadas. Maleducadas las hay. Y hablo de criadas después de la palabra. Porque las muchachas que hacen las labores en la casa no son criadas. Criadas es lo más despectativo que pueda haber. La gente que es de muy bajo extracto social. Que vienen de las coladeras. Así es. Y hay unas que nacieron en las coladeras. Y hay unas que. Y ahí se quedarán en las coladeras. Esperando a que les pase como la cenicienta. Hasta que lleguen los cuervos. Y les saquen los ojos. Por envidiosas. ¿Y por qué les sacan los ojos? Porque a través de los ojos era donde genera.